Es una tierra sin color, el sol aquí no sale, solo respiro la tensión, en lo profundo me va a hundir. Seguir mi ejemplar, así me enseñaron a mí, y a toda nuestra felicidad, alcanzaré aunque respire frío y dolor. En medio de bloque ese hielo siempre me atrapa, tu corazón se ha encerrado, el tiempo ya lo marca, es la presión que a la esperanza siempre lo ataca. Y los latidos me preguntan otra vez, voy muro que no pueda romper, nadie me encontrará, ¿qué debo hacer? Lo haré por mí esta vez, la respuesta busco dentro de mí, aunque me provoque un gran dolor. No tengo otra opción, ese futuro llegará, debo enfrentarlo, mi destino es. No puedo ver que se vendrá, pues no, nada encaja, el mundo ya se infestó, el sol nutre mi alma. El hielo me rodeó, el vapor penetra en mí, la luz genera distorsión, el universo refleja todo su color. En medio de bloque ese hielo siempre me atrapa, tu corazón se ha encerrado, el tiempo ya lo marca, es la presión que a la esperanza siempre lo ataca. No hay muro que no pueda romper, nadie me encontrará, ¿qué debo hacer? Lo haré por mí esta vez, la respuesta busco dentro de mí, aunque me provoque un gran dolor. No tengo otra opción, ese futuro llegará, debo enfrentarlo, mi destino es. No hay muro que no, nada encaja, no hay muro que no, nada encaja, no hay muro que no, nada encaja. Y poder gritar Con refuerzo Sobre al aire Disponiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!